Muchas gracias, señor presidente. Señorías, comparezco ante ustedes con la máxima humildad y resulta una contradicción comparecer con humildad y a la vez tener que venderse a uno mismo en cuanto a sus virtudes, pero no queda otro remedio que hacerlo así, porque así lo marca la legislación. Mi nombre es Sabir Ormachagaray, soy licenciado en Derecho y Máster en Historia Contemporánea, Universidad de Deusto y del País Vasco. Toda mi vida he estado dedicada al servicio público, bien en las empresas públicas dedicadas a la promoción industrial, que es donde he desarrollado la mayor parte de mi trabajo profesional, y como miembro del Parlamento Vasco durante cinco legislaturas, de las cuales tuve el honor de ser durante tres legislaturas presidente de la Comisión de Industria del Parlamento, durante una legislatura presidente de la Comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior y durante dos legislaturas también presidente de la ponencia sobre sociedad de la información. Nunca he tenido actividad relacionada con empresas privadas, siempre he estado en el sector público, y en la actualidad soy gerente de varias empresas públicas, todas ellas dentro de un programa de promoción industrial dentro del territorio histórico de Vizcaya. Y, además, soy consejero delegado de una quinta, de una empresa participada por Sepides, que, naturalmente, estoy en trámites de pedir la dimisión y la excedencia en todas ellas. Y, sin más, y creyendo que con eso ya he hecho la parte más incómoda, que es la de venderse ahora mismo, tengo preparadas unas palabras que me van a permitir que las dirija. Cuando comparecí ante ustedes, en realidad la Comisión de Industria, en mayo del 2011, manifesté mi compromiso absoluto de desempeñar mi labor como miembro del Consejo del Regulador de Telecomunicaciones con total dedicación e independencia, así como con sujeción a la legislación vigente y a las directivas europeas. He de decir que guardo un magnífico recuerdo de mi trabajo en la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y de todos los miembros del Consejo con los que tuve el honor de trabajar, así como del personal técnico del regulador. Como ustedes conocen, en el 2013 se aprobó una nueva legislación que unificaba a varios reguladores y el organismo de defensa de la competencia en un solo órgano, que es la CNMC. Entendí, desde mi leal saber, que el cese de los consejeros que teníamos mandato en vigor vulneraba la Directiva Europea de Comunicaciones Electrónicas, así como el principio de independencia que debe regir en toda actividad regulatoria y entendí también que mi deber de ontológico era recurrir la vulneración que entendía se había producido. En todo este tiempo, ninguno de los recurrentes hemos hecho manifestaciones públicas ni declaraciones a medios de comunicación. Entendíamos que se trataba de un problema meramente jurídico que requería una aclaración y unificación de doctrina por los tribunales y que debía de mantenerse fuera del debate partidista. Los medios de comunicación se han hecho eco de la resolución de la Corte Europea de Luxemburgo y la del Tribunal Supremo avalando nuestra interpretación legal. Pero, desafortunadamente, se ha quedado en la anécdota de quiénes eran los recurrentes y quién era el recorrido. Y digo desafortunadamente porque la sentencia tiene una gran trascendencia académica que, si me lo permiten, voy a resumir. En primer lugar, refuerza y matiza el principio de independencia de los reguladores, independencia tanto frente a los sectores regulados como a los poderes políticos. Pero, para mí, es más aún importante el hecho de que viene a consolidar la existencia del derecho regulatorio. Un derecho que proviene del mundo anglosajón, donde tiene una larga tradición y que la Unión Europea comenzó a introducir en el continente en los años 90. En la resolución de la Corte de Luxemburgo se analizó un antecedente que nosotros presentamos y que era una sentencia sobre el regulador de protección de datos de Hungría. Mientras una interpretación defendía que se trataba de derecho de protección de datos y que, en nuestro caso, era derecho de telecomunicaciones, nuestra interpretación era que se trataba, en ambos casos, de derecho regulatorio y que existen unos principios comunes a todos los sectores de la economía sometidos a regulación que conforman este derecho regulatorio que se está consolidando en Europa. La resolución favorable de la Corte de Luxemburgo y la sentencia del Tribunal Supremo no es simplemente un asunto español, sino que tiene una importancia trascendental para toda Europa. Voy a poner fin a mi intervención reiterando mi disposición para el desempeño de las funciones de consejero de la CNMC con absoluta lealtad a la institución y poniendo todo mi saber y esfuerzo al servicio de las funciones que ustedes tienen encomendada a la misma. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ormachea. Ahora tomará la palabra don Bernardo Lorenzo Almendro.